Este capítulo es una invitación, un aliento a confiar en Dios y no en nosotros mismos. Dios empieza diciendo, yo no me alejé de ti, no me divorcé de ti, entonces ¿por qué estás lejos de mí? Tú estás perdiendo, porque solo yo tengo buenas palabras para ti, solo yo tengo las orientaciones correctas que tú necesitas. Las palabras más tocantes, lindas, están en el versículo 9, cuando estamos en paz con Dios, no hay nada ni nadie que nos condene. Y el capítulo termina con un llamamiento dramático, confiemos en el Señor, pongamos nuestra esperanza en Dios. ¿Estás lejos de Dios? ¿Estás necesitando acercarte más a Dios? Dios, aproveche este momento. Dios nunca estuvo lejos de ti. Estar con Dios es estar con el mejor defensor, pues estando al lado de Él, nadie podrá condenarnos. Muchas gracias nuestro Dios, porque estás a nuestro lado. Permite que nosotros permanezcamos a tu lado hoy. En el nombre de Jesús. Amén.